Un grupo de amigos treintañeros y cuarentones que disfrutan disparatadamente, trabajan y exprimen a tope la vida que Madrid les ofrece y conociendo a todo tipo de personajes, deciden abrir un restaurante que triunfa. El escritor Lorenzo Arganzuela nos cuenta cómo en él se suceden las celebraciones, pero los chicos guardan oscuros e inconfesables secretos que terminarán trastornando la convivencia entre ellos. Gracias por ver el video.